Muy buenos días a todos, vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional previo el juego por la fecha 10 de la Copa Betplay, de la Liga Betplay 2 frente a Atlético Junior en la ciudad de Barranquilla. Pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel, se prepara Jonathan Muñoz de Fútbol de Keogorra. Gracias David, para todos muy buenos días. Gerson, antes de meternos en el partido por Junior, quería hacerte una pregunta curiosa y es que ahorita hay como un sector de la hinchada que te está dando un apodo muy cariñoso que es Cafusito, como en similitud a Cafú, el lateral brasilero derecho. Yo creo que este apodo es un cariño que te hace la hinchada por tu nivel, porque eso es Elección Colombia, porque eso es estandarte nacional. ¿Hubo algún momento, algún punto de inflexión, si pudieras escoger una reunión, un partido, un suceso en donde vos sentiste que diste la vuelta a la situación y empezaste a tomar este nivel de Selección Colombia? ¿Cuál sería? ¿Cómo fue que llegaste a este nivel? Muchas gracias. Muy agradecido pues con que alguna parte de nuestra hinchada esté comparando con esa gran figura a nivel mundial y bueno, espero seguir dando lo mejor y aportando al equipo. Creo que todo parte desde la confianza, desde los minutos, desde tener continuidad, porque bendito Dios, siempre ha estado el talento, el esfuerzo, las ganas y creo que ese punto en donde conseguí sumar muchos partidos seguidos, ahí fue donde tomé este nivel y espero continuar por este camino. Pregunta Jonathan Muñoz de Fútbol, ¿de qué hubo radio? ¿Se prepara Luis Alondoño de ESPN? Gracias David, muy buenos días para vos, para todos los compañeros y el saludo muy especial, por supuesto, para Gerson Candelo. Gerson, viene Junior de Barranquilla, un equipo que está iniciando también un proceso con el director técnico Arturo Reyes, pero sabemos y ustedes conocen muy bien lo que es el Metropolitano, con su gente, la temperatura. ¿Cuál es la responsabilidad de Atlético Nacional para afrontar este partido y continuar, ojalá, con el invicto? Gracias y feliz día. Bueno, creo que el Atlético Nacional tiene la responsabilidad principalmente de jugar bien al fútbol en todas las canchas y de ganar. Sabemos de que va a ser un partido bastante difícil como todos. esperamos continuar teniendo esa solidez que venimos mostrando y esa efectividad en la parte de adelante para así poder traernos esos tres puntos tan importantes. pregunta Luisa Londoño de ESPN, se prepara Haider Escobar de Minuto 30. Hola, un saludo muy especial para todos y para Gerson. Gerson, preguntarle, el partido pasado fue el primer partido, yo creo que pudimos ver los 90 minutos que usted jugara junto a Dorlan Pabón, esa dupla vimos que se entendieron bastante bien. ¿Usted cree que Dorlan esté en el equipo, le aporta un valor agregado a este Nacional sobre lo que estábamos viendo, que también está haciendo cosas bastante interesantes y cómo se sintió jugando con él? Bueno, creo que el que Dorlan haya retornado al Atlético Nacional es bueno tanto para nosotros como para el fútbol colombiano. creo que potencia al fútbol colombiano y le da otra visión. Y bueno, ya en torno a compartir en la cancha, creo que la madurez que tenemos ya nos da para tener esa cohesión y esas interacciones en el campo de juego. Pregunta Haider Escobar de Minuto 30. Gracias, David. Buenos días para todos los colegas, por supuesto, para Gerson. Gerson, antes uno iba a los entrenamientos y se daba cuenta qué tal estaba el ambiente de un equipo. Hace días pues no vamos por cuenta de la pandemia, pero no se necesita eso para ver el ambiente que hay en Nacional, en la celebración de los goles, en la Unión. Quisiera hablar un poco sobre ello y si en gran porcentaje se debe al profesor Restrepo. Muchas gracias. Realmente es algo que se debe a todos los integrantes de la institución, desde la directiva hasta nosotros los jugadores. Creo que se ha podido consolidar una armonía y un grupo muy sano, muy humilde, que sabe lo que quiere y que aparte de todo lo disfruta y lo vive con alegría. Esto, como lo acabas de decir, se muestra en el campo de juego, se muestra en todos los escenarios en los que nos encontramos reunidos siempre y esperamos seguir adoptando este camino porque sabemos que es el correcto. Última pregunta de Juan Carlos Jiménez de Mudra Itzma. Juan Carlos. Así terminamos la conferencia de prensa con Gerson Candelo, ya viene Danovis Vanguero y el profesor Alejandro Restrepo. Vamos a continuar la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Previo al juego frente a Atlético Junior, nos acompaña Danovis Vanguero. Pregunta Juan Felipe Velásquez de Babel. ¿Se prepara Jonathan Muñoz de Keoburradi? Gracias David, un saludo para todos con los muy buenos días. Danovis, este semestre o este año, mejor dicho, has mostrado un rendimiento esperado en vos, ¿verdad? Quizás se deba porque tenías al frente o por tu mismo carril un jugador como el Rifle Andrade que no es ni extremo, pero tampoco es un volante que juegue por carriles centrales todo el tiempo. ¿Has tenido que acomodar tu juego a eso? ¿Has aprendido a jugar por dentro? ¿Eso puede ser un factor que te ha ayudado a subir tu nivel? Buenos días, Felipe. Como siempre he dicho, todo es un proceso de adaptación. Gracias a Dios, este semestre me ha acoplado mejor. Y sobre todo he entendido la idea de juego que quiere implementar el Profe. Yo creo que ha sido lo primero que hay que resaltar. Que ha sido claro a la hora de manifestar la idea y las intenciones de juego. Y creo yo que he asimilado esa parte. Ya lo otro, tenemos que saber que no solo he jugado con el Rifle Andrade, también ha jugado Jason Guzman en esa posición, que son más o menos de la misma característica. Estamos en juego con Alex Castro, que es un jugador más de banda a banda. Y cuando lo hago con él, trato de interiorizar más para darle la banda a él, que es su especialidad. Yo creo que ha sido un poco de todo, del entendimiento. Y desde allí se ha partido para ir mejorando poco a poco. Pregunta Jonathan Muñoz de Fútbol, ¿de qué hubo radio? Se prepara Luis Alondoño de ESPN. Gracias David, de nuevo muy buenos días para todos. Danovis, un saludo muy especial. Danovis, ¿cómo ha sido ese trabajo de recuperación físicamente para dosificar las cargas en esta seguidilla de partidos y que de pronto ese estado físico no se ve aceptado o afectado mejor para este remate de lo que viene de Liga y también pensando en la Copa Colombia? Un abrazo a Danovis y feliz día. Buen día, Jonathan. Yo creo que se han medido bien las cargas. Por ahí tuvimos una maratón de partidos que fue donde se empezó a notar algún tipo de desgaste cuando fuimos a Tunja. Luego tuvimos que ir a Barranca, luego regresar a Bogotá. Yo creo que el cambio de altura también afecta un poco, pero se ha sabido dosificar esa parte. A nivel personal me siento bien en óptimas condiciones, esperando de que podamos seguir rindiendo y mantener este ritmo de competencia hasta el final. Yo creo que se va a conseguir porque se está haciendo todo. Estamos aprovechando el centro de alto rendimiento que tenemos acá al máximo y se están viendo los resultados. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. Se prepara Haider Escobar de Minuto 30. Hola, Novis. Un saludo muy especial. Bueno, preguntarle sobre este próximo compromiso ante Junior. También están empezando con el profesor Reyes. ¿Qué han podido analizar de este rival? ¿Qué fortalezas ustedes tienen que sacar a relucir aún más para llevarse estos tres puntos en una plaza que es bastante complicada? Buen día, Luisa. No hemos analizado mucho porque verdaderamente el espacio que hemos tenido ha sido corto. El profesor Reyes siempre trata de ser puntual con los análisis de los partidos en horas de la noche o mañana temprano analizaremos lo que será Junior. Pero independientemente de eso, ya hemos visto jugar a Junior. Ahorita de la mano de su nuevo técnico vemos que están tratando de implementar una idea un poco más ofensiva. Sabemos de pronto de las falencias en defensa que han venido sufriendo y vamos a tratar de aprovechar esa parte. Pregunta Jaider Escobar de Minuto 30. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Mónora Eitzman. Gracias, David. Buenos días para Danovis. Danovis, quisiera ahondar un poquito en la primera respuesta. ¿En qué porcentaje en esa mejoría también tiene que ver el profesor Restrepo y cuál cree usted que es el secreto de esta campaña que está realizando Atlético Nacional? Gracias. Un alto porcentaje porque lo primero que hay que tener en cuenta es la confianza que le da el profe a sus jugadores, la claridad con la que expresa sus intenciones de juego. Siempre se habló y se escuchó desde el momento que lo nombraron, que el profe conocía desde el interior de la institución, del ADN que siempre ha caracterizado al equipo. Y creo yo que lo empezó a implementar desde la pretemporada. Igual, él había estado cerca, desde la era del profe Guimarães estaba cerca, siempre tratando de aportar desde su espacio. Yo creo que hemos asimilado de gran forma la intención que él tiene de juego. Yo creo que tiene que ver un porcentaje alto. Ya lo otro, lo que me preguntas, yo creo que en este semestre estamos dejando el yo, el individualismo, para que triunfe el colectivo. Se ve reflejado en los partidos. No sé si lo han notado, que muchas veces todos nos ponemos el overall desde el 9 que esté Jefferson o Alves, desde los extremos. Todos nos estamos poniendo el overall para sacar esto adelante. Última pregunta de Juan Carlos Jiménez de Múnera Hitzman. Gracias, David. Cordial saludo para todos. Danovis, muy buenos días. Se habla mucho y compartimos de esa gran campaña de Atlético Nacional en cabeza del profe Alejandro Restrepo, un técnico que la verdad ha mostrado sus capacidades para dirigir un equipo grande como Atlético Nacional. ¿Qué papel juegan también sus ayudantes? En este caso, Francisco Najera, ¿cómo lo acogen ustedes? Esa transformación de un hombre que estuvo cercano como jugador, como director deportivo y hoy es el asistente de Atlético Nacional. ¿Cómo lo acogieron ustedes? ¿Qué nos puede contar acerca de esa relación de ustedes con Francisco Najera como asistente técnico? Buenos días. Se hace fácil, se hace fácil. Con Francisco, aparte de la gran persona que es, lo pude enfrentar en la cancha. Siempre hemos hablado, hemos estado en contacto. Desde la época que han tratado de traerme, siempre me he mantenido en contacto con él. La facilidad que tiene, porque como lo acabas de mencionar, es una persona que jugó al fútbol a gran nivel, que se le hace fácil entender algunas situaciones que para algunas personas o técnicos que no lo han jugado a esa escala, no lo entienden. Entonces, él está aportando desde su espacio, le está aportando esa parte al propio Alejo, donde veo que se ha hecho un gran complemento. Y no solo es Pacho, también todo el estado. Por ahí está el profe Maturana, que también está ahí al pendiente, dando sus consejos de su sabiduría. René, que siempre con su alegría está aportándole al grupo. Yo creo que esto se ha convertido en una gran familia. Esperemos de que siga así y podamos, al final de temporada, estar celebrando los títulos. Agradecemos la presencia de Danovis Banguera en la conferencia de prensa. Allá viene el profe Alejandro Restrepo. Gracias. 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 Gracias.